Hola a todos y bienvenidos al canal de educación Profe Arancha. Aprende conmigo la tabla del 7. Atento que comenzamos. Tabla del 7 7 por 1 7 7 por 2 14 7 por 3 21 7 por 4 28 7 por 5 35 7 por 6 6 por 9 63 7 por 10 70 Repite otra vez conmigo la tabla del 7. Esta vez más rápido. 7 por 1 7 7 por 2 14 7 por 3 21 7 por 4 28 28 7 por 5 35 7 por 6 42 7 por 7 49 7 por 8 56 56 7 por 9 63 7 por 10 70 70 Repasamos. 7 por 8 56 56 56 56 7 por 2 7 por 2 7 por 5 7 por 5 35 7 por 7 49 49 49 7 por 1 7 7 7 por 3 7 por 3 21 7 por 9 7 por 9 7 por 9 63 63 7 por 6 42 7 por 10 7 por 10 7 por 4 28 7 por 4 9 ¡Increíble! Muy bien si aprendiste la tabla del 7 Si no, vuelve otra vez a ver este vídeo Espero que este tema te haya gustado Comenta, comparte, déjame un like Y suscríbete de manera gratuita para que puedas seguir viendo más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!